Con el propósito de prevenir el impacto de las bajas temperaturas que afectan a las personas más vulnerables en las zonas altoandinas, el Gobierno Regional de Lima viene distribuyendo abrigos y alimentos a más de 50 municipios. Por lo cual nosotros estamos dando mayor prioridad, como parte de nuestra Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y Desastres, a tratar de ayudarnos a los hermanos altoandinos desde la primera semana de julio hasta el día de hoy. Nuestra prioridad es darle la mayor facilidad en tema de abrigos, en tema de equidad de alimentos y de acuerdo a las emergencias que se pueden suscitar. Con previa coordinación y un registro de empadronamiento, estos productos son entregados a las municipalidades distritales para que los trasladen a sus comunidades. Esta semana hemos atendido varios alcaldes como Catahuasi, Hongos, Caraña, Naván, Tauripampa, Cochas, Altavíos Bajos, San Pedro de Casta, Huancaya, Santa Leonor y el día de hoy que estamos atendiendo a la alcaldesa de Altavíos Altos, como se sabe es bastante importante este trabajo. La alcaldesa Marta Baldión de Altavíos Alto y Alejandrino Retuerto de Santa Leonor resaltaron la atención y el compromiso del gobernador Ricardo Chavarría en proteger a las familias más necesitadas. Sí, bueno, muchísimas gracias. En nombre de mi distrito, Atavíos Alto, que está en la Sierra de Guaral, muchísimas gracias al gobernador con quien hemos coordinado para que pueda la población adulta mayor sea beneficiaria de lo que son las frazadas. También el apoyo con alimentos es muy importante. Es muy bueno lo que se está trabajando, se está apoyando el kit de friaje, en la cual hemos sido merecedores del distrito de Santa Leonor, ya nos han atendido. Cabe recalcar que la Oficina Regional de Defensa Civil proporciona los materiales y productos a fin de minimizar los efectos climatológicos en esta temporada.